Tengo esta mañana aquí al Dr. Diego Molano y su familia, donde está Dr. Molano Dios le bendiga Que alegría tenerlos aquí en el avivamiento, él es candidato a la alcaldía, a la alcaldía de nuestra ciudad Déjenme decirle algo Dr. Molano, si Dios lo pone al alcalde, solo Dios sabe porque él tiene un plan De todas formas él tiene un plan ya preparado para ustedes Le voy a dar una palabra a Dios, una cosa son nuestros pensamientos Pero el Señor dice que nuestros más altos que nuestros pensamientos Que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, tan altos como de la tierra al cielo así de altos Y los pensamientos que Dios tiene para ustedes son muy altos, muy altos Si caminan con Jesús, Él les va a mostrar cómo llegar a ese lugar donde Él tiene planeado para ustedes Han recorrido, han sido íntegros en su recorrido Pero el Señor tiene un plan todavía mucho más grande Vamos a orar, vamos a orar Si Dios le pone la alcaldía, es bueno que el alcalde de nuestra ciudad sepa Que Bogotá es la ciudad de la fe, se llamaba Santa Fe de Bogotá Y es la ciudad que tiene las iglesias más grandes de todo el continente Tiene la iglesia de avivamiento que es la iglesia hispana más grande en el mundo Y está en la ciudad de Bogotá, el alcalde debería saber Nuestros alcaldes tienen que saber en qué ciudad están No solamente cuántos habitantes son o como los entrevistan Díganos el himno, no sé, cosas de la ciudad Pero yo les digo Bogotá es tierra de fe, es tierra de avivamiento Doctor Molano quería que supiera eso Y me gustaría que oráramos por él Vamos a extender nuestras manos por el doctor Molano y su esposa De todas formas yo digo venir al avivamiento y pedir oración Eso es muy valioso, muy valioso Otros no lo hacen, no les interesa Pero venir y pedir la oración es loable Me parece precioso y nuestra responsabilidad de orar Y que Dios establezca su plan Padre yo te ruego por el doctor Molano y su esposa Por las cosas que tú tienes con ellos, tus sueños Porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Y tus caminos más altos que nuestros caminos Como es el cielo de la tierra Así son más altos tus pensamientos y tus caminos Que nuestros pensamientos y nuestros caminos Yo te ruego que él pueda entender el plan y propósito Por el cual tú le has creado y le has dado gracia y favor Y le has puesto en lugares de autoridad Respáldale en sus sueños Pero háblale también los tuyos Señor Que él pueda conocerlos, caminar con Jesús Y que Jesús sea el Señor de su hogar Bendícele, bendícele en gran manera Te lo rogamos hoy todo el ayudamiento Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén, doctor Molano Dios los bendiga